Buenas tardes, los que están en España, en Filipinas, buenas noches, bienvenidos a esta videoconferencia organizada por la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Mi nombre es Melin Parcón y estoy conectada desde Filipinas y yo soy filipina y me alegro mucho estar en esta presentación. Pues el tema que vamos a tratar para el día de hoy es sobre la tesis doctoral del doctor Marco Joven Romero con el título Toponimia Hispánica de Manila. Pues antes de leer su currículum vamos a comentar un poco sobre la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Pues la asociación tiene el propósito de fomentar y promover la cultura y historia compartida entre los ciudadanos de la comunidad hispánica. Y también mencionar que está presente y tiene capacidad organizativa en toda la América, en la provincia de España y también en Filipinas. Pues entre las actividades que están realizando está la enseñanza de la lengua española en Filipinas, también hay actividades culturales que fomentan el hispanismo y también actividades para luchar contra la leyenda negra y pues entre otras podemos visitar el sitio web para conocer las demás actividades. Ahora vamos a dar lectura del currículum del ponente. Pues el doctor Marco Antonio Joven Romero es de padre zaragozano y madre venezolana. Ha trabajado como auxiliar de lengua española en Tulu como investigador en la UNED, donde obtuvo su primera tesis doctoral en filosofía en el año 2017 y su segunda tesis doctoral en filología en el año 2021 y como lector de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y profesor visitante en la Universidad Santo Tomás en Manila Filipinas desde el año 2017 hasta el año 2020 y en la Universidad de Hanoi en Vietnam desde el año 2020 y 2023. Pues muchas gracias Marco por su presencia y pues ya te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a presentar mi trabajo. La idea es que estuve viviendo en Manila entre el año 2017 y 2020 en el marco de electorado AECID y ahí es cuando llevé a cabo la investigación lingüística. Había llevado a cabo investigaciones lingüísticas antes sobre toponimia, pero no sobre toponimia de Manila. Conocía la metodología pero no conocía el contexto. Y para entender el contexto de Manila pues tenemos que es la cuarta aglomeración urbana del mundo, entendiendo Metro Manila y las zonas limítrofes, Caim, Tranrizal, Cavite, etcétera. Y tiene un esquema de ciudades dentro de una ciudad. O sea, Manila no es una ciudad, son muchas ciudades dentro de un área metropolitana, con muchísima diversidad en clases sociales, con muchísima diversidad en manifestaciones culturales. Por, bueno, pues algunos datos muy básicos, un área de 43… Manila capital, la Manila histórica, solo la histórica, tiene 43 kilómetros cuadrados y la población ha evolucionado desde el censo de 1903, cuya cifra es muy, muy cercana a la de 1898, pues ha evolucionado de esas 220.000 personas a 1.800.000, insisto, solo la Manila histórica. Si nos centramos en Metro Manila, Macati, Pateros, Tondo… Bueno, Tondo es Manila histórica, pero las ciudades y la municipalidad de Pateros, entonces ya nos centramos en 14 millones. Y si nos centramos en la aglomeración urbana, que se extiende prácticamente sin parar, desde Pampanga hasta Batangas, pues ya son, si no me equivoco, 23 millones. Si nos centramos más en Metro Manila, lo que vendría siendo el equivalente en España a la comunidad autónoma, por decirlo de alguna manera, ya el área es mucho mayor, 620 kilómetros cuadrados, y la población ha evolucionado, pues en un poquito más de 100 años, de 330.000 a más de 14 millones. Pero ni siquiera, quiero decir, la aglomeración urbana es mucho mayor. Por ver un poquito la historia de la ciudad, tiene un periodo colonial español, desde la llegada de Legazpi en 1571 hasta el año 1898, un periodo de gestión y de control norteamericano entre 1898 y 1942. Y luego hay un acontecimiento histórico muy, muy relevante, que marca incluso la vida cultural y la distribución de la ciudad a día de hoy, que es la batalla de Manila, entre Japón y Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Bueno, hay que entender también que en el contexto de Manila, las razones, bueno, las razones en general para toda toponimia son razones geográficas. Si tenemos una colina, pues es normal que al sitio le llamemos colina. Y yo estoy viviendo ahora en Bantayán, en una isla de Filipinas, en el centro hay una colina que efectivamente se llama colina. No tiene mucho misterio. La toponimia, los nombres de los lugares describen la geografía. Pero también la sociedad. Tenemos nombres que responden a líderes. Por ejemplo, Zaragoza, que procede del emperador César Augusto, sin ir más lejos. Cuando nos centramos en la toponimia de las ciudades, de las urbes, predomina mucho más. El factor social, las calles se ponen a personalidades, a intelectuales, etcétera, que el factor geográfico. Se pueden encontrar topónimos de ambos estilos, de ambos aspectos, pero muchísimos más sociales. Para la metodología del estudio, lo que hice fue centrarme en mapas históricos, en especial este mapa que aparece de fondo, que es precioso, que es el mapa de Francisco de Gamoneda, el último editado durante el periodo español, en el año 1898, y muy completo. En cuestionarios a habitantes de Manila, de todas las zonas, 803 cuestionarios, en los que conseguí reunir al principio más de 8.000 entradas, pero decorándolas, revisándolas, viendo la vericidad, etcétera. Tengo que decir que para estos cuestionarios, todo el personal de la Universidad de Santo Tomás me ayudó muchísimo y les estoy eternamente agradecidos. Además, por supuesto, he cotejado toda esa información con otros mapas y con dos libros fundamentales para entender la toponimia de Manila. Uno es Streets of Manila, de 1977. Es un libro recreacional, es de fotos de Manila, de las distintas calles y de los distintos barrios, en el año 1977. Es tremendamente interesante y divertido. No es un libro lingüístico, no es un libro de estudio lingüístico. Sin embargo, los comentarios a pie de foto que hizo el profesor Isagán y Medina, un especialista en lingüística filipina, son joyas, son oro, son tremendamente precisos y buenos. Luego, en el año 2006, se editó un libro, Daluyan, un diccionario de las calles de Manila, pero tengo que decir que no es muy preciso y, además, coge información de blogs que se habían escrito previamente, copia y pega sin corroborar. Es decir, es una fuente, tiene un formato diccionario, tiene un formato mucho más académico, pero hay que trabajarla con mucho cuidado. Y luego, el Streets of Manila es una joya. Es un libro una joya. Además, de vez en cuando se encuentra en algún grupo de Facebook o en algún mercadillo y lo venden bastante caro. Pero cuando esté en Manila, me intentaré hacer con un ejemplar, porque las fotos son tremendas, son muy bonitas. Y bueno, seguimos un poquito con la explicación. Bueno, finalmente, con toda esta metodología, al final, pues, elaboré la lista con 4.600, 712 entradas. Aquí tenemos un extracto de la lista. La Loma. El nombre oficial, La Loma Catholic Cemetery. La Loma, ¿vale? La colina, The Hill. Recojo otros nombres históricos. Campo Santo de la Loma, que se perdió en los años 30. Cementerio de Vinondo, que se perdió también en los años 30. Y luego la traducción a inglés. La Madre Filipina, un monumento, una estatua que en este momento estaba... Aquí sí que la actualicé. Estaba en el Parque de Luneta. Luego la movieron al Puente Nuevo. La Maja. Tenemos también edificios nuevos. No son solo nombres históricos. Muchos de ellos son nombres recientes. Quiero decir, la topónima hispánica sigue viva y sigue produciendo en Manila. La Mancha, la Mesa, la Mesa, que es Meseta. Y es donde se encuentran los depósitos de agua de Manila. Entonces, bueno, lo que hago aquí en esta lista es recoger, por supuesto, el nombre, el topónimo, el tipo, el tipo de topónimo, cementerio, monumento, edificio residencial, área residencial, calle, callejón... Otros posibles nombres que pueden tener, porque un mismo sitio puede recoger varios nombres. Indico sus coordenadas. Así que la lista que está publicada en el repositorio de la UNED, bueno, si uno tiene curiosidad por saber dónde se localiza ese topónimo, es tan fácil como escribir las coordenadas en Google Maps y directamente apunta la traducción al inglés. Y en algunos casos, pues, añado algunas consideraciones finales, como este de la Madre Filipina, que estaba en un sitio y la movieron a otro sitio. Una estatua que inicialmente hacía referencia a Isabel II, curiosamente. Luego la rebautizaron como la Madre Filipina. Y, bueno, vamos a entrar ya un poquito en los datos. Aquí está la tabla general de datos del mapa, solo del mapa, solo del mapa de 1898. Es decir, cuál es el estado de preservación de la toponimia desde el final del periodo español hasta la actualidad. En este mapa que tenemos al fondo se recogen 373 topónimos. Bueno, realmente 376. Pero hay tres lugares en concreto que presentan dos topónimos, que presentan dos nombres para un mismo lugar. Como el Parque de Luneta, por ejemplo, ¿no? Que también se le conoce como Bagunbaya. En ese mapa, a día de hoy el nombre más popular es Parque de Rizal, Rizal Park. Bueno, pues de todos estos topónimos se han preservado casi casi el 55% y se han perdido en 120 años el 45%, aproximadamente. 54,79, 45,21. Y si lo analizamos por lenguas, tenemos que, vale, se han perdido estos topónimos. Muy bien, aquí tenemos los que se han perdido por lenguas, 152 hispánicos, 15 tagalos, tres chinos, se han perdido. Pero, curiosamente, los nuevos topónimos reemplazantes siguen siendo en su mayoría hispánicos. Es decir, muchos topónimos, muchos de estos nombres ya no se conservan, pero los nuevos nombres que les sustituyen siguen siendo españoles o hispánicos, mejor dicho. Entonces, es algo curioso. Por supuesto, hay un crecimiento muy fuerte de los topónimos ingleses, llegan casi al 19%. Filipinos nuevos hay un 4,82%. Pero es que, durante la época española, los tagalos suponían casi un 15%. Es decir, sí, se han perdido un 15% y han aparecido un 5% nuevos. Es decir, los topónimos, sobre todo en tagalos, pero no solo. En lenguas filipinas, durante estos 120 años, han ido decreciendo. Los hispánicos han ido aumentando y los ingleses han entrado fuertemente. De hecho, si nos centramos solo en los hispánicos, tenemos que el 74% de los sustitutos siguen siendo hispánicos. Un 21% son ingleses. Y otra vez más, ¿vale? Es interesante ver que el número de topónimos tagalos es muy reducido. Obviamente la ciudad ha crecido mucho. Los topónimos ahora no son 373, ahora son miles. Aproximadamente pueden ser unos 8.000, perdón. Pero es que, por lo tanto, hay más filipinos. Pero es que en proporción se han reducido. Es muy interesante eso. Estos son los datos un poco generales de la evolución de los nombres de la región en estos 130 años. Habría que ver también dónde predominan unas lenguas y otras. En el contexto de Manila, la que probablemente sea la ciudad más rica, más de clase alta, más de centro económico, que es BGC, bueno, no es técnicamente una ciudad, pero bueno, a efectos prácticos se puede considerar que sí. BGC, Bonifacio, Global City, solo tiene dos topónimos hispánicos, el propio Bonifacio y Rizal en una placeta. Todos los demás, absolutamente todos los demás, son ingleses. Mientras que en otros lugares, sobre todo en Mariquina, en Mariquina hay mucho más topónimo hispánico, también porque los topónimos se mueven, no son aleatorios, se mueven también por relaciones de poder y relaciones económicas. Entonces, bueno, si nos centramos ahora en la distribución geográfica, tenemos que los topónimos también, en la época histórica, ya no en la actualidad, que he hablado de que en BGC predomina el inglés, en Mariquina los nuevos topónimos son hispánicos, etcétera. Si nos centramos solo, solo, solo en la época histórica, tenemos una distribución muy interesante. El núcleo de la ciudad española es esto que aquí aparece en el mapa aquí abajo, es Intramuros. En Intramuros se localizaba el poder militar, el poder religioso y el poder político, el palacio del gobernador, la catedral y los fuertes, el fuerte de Santiago, el de San Gabriel, etcétera, y la iglesia de San Agustín, etcétera. Bueno, pues teniendo esta distribución, lo interesante es que en el anillo alrededor a Intramuros, que vendrían siendo los barrios de Binondo, topónimo tagalo, ermita, topónimo español, bueno, pues este anillo se localizan los topónimos relacionados con poderes económicos. Hay una casa de subastas, por ejemplo, o el banco, Muelle del Banco, Muelle del Banco Nacional, la calle Finanzas, todos esos topónimos que hacen referencia a economía, es decir, a los nuevos poderes emergentes frente al poder tradicional español que estaba dentro de Intramuros, los nuevos poderes se acercan geográficamente a Intramuros y eso se ve reflejado en la toponimia. Si nos vamos un poquito más lejos, pues por la zona de San Paloc, donde está UST, Quiapo, ya tenemos topónimos mucho más populares, ya no de poderes económicos. Nos aparece panaderos, nos aparece tinajeros, curiosamente nos aparece entre la frontera, entre la zona de la nueva economía, Binondo, y la zona más popular, San Paloc, Quiapo, etcétera, nos aparece el topónimo Jaboneros, aún preservado. De hecho, San Paloc era el barrio de los jaboneros, básicamente porque era un barrio cercano al poder económico donde las personas de esos poderes económicos acudían a lavar, a mandar a lavar, mejor dicho, las ropas. También nos aparece alcaicería, un término histórico español para designar a un mercado, pero esto ya no está exactamente Minondo, sino saliéndose un poco. Y si nos salimos más a las afueras de la ciudad histórica, aparecen ya topónimos relacionados con el transporte, aparecen topónimos ya mucho más rurales. Si nos vamos al norte, tenemos la loma, el cementerio de la loma geográfico. Si nos vamos al sur, tenemos zapote y las piñas, ya son actividades agrícolas. Entonces, se ve como hay una distribución donde el núcleo de todo es intramuros y alrededor se van concentrando distintas clases sociales y distintos poderes económicos en función de su poder, a mayor distancia menos poder, básicamente. En el norte, en la zona costera, en el mar, en la zona de Nabotas, tenemos topónimos que se relacionan sobre todo con actividades pesqueras y marítimas. Tenemos varadero, por ejemplo. Así que, es muy interesante. La toponimia que vive a día de hoy todavía nos muestra acuarela la distribución social y geográfica, pero sobre todo social, de la ciudad histórica. Si nos centramos un poquito más en lo geográfico, ya he comentado que la toponimia urbana es una toponimia eminentemente social. Frente a la toponimia rural, es mucho más geográfica. Pero, aún así, tenemos topónimos geográficos en Manila, por supuesto. Tenemos todos los esteros, los canales, sería. Es una derivación de la palabra estero española clásica que, en el contexto filipino, viene a significar más canal. Tenemos todos los esteros. Tenemos la loma, que lo he mencionado ya varias veces. O, por ejemplo, tenemos tripa de gallina, que hace referencia a la forma del estero serpenteante, que es el mayor estero, el mayor canal que atraviesa Manila de norte a sur. También podemos hacer una distribución del tipo de topónimo en función de consideraciones geográficas. El 36% son de naturaleza fluvial, prácticamente todos los esteros que mantienen su nombre a día de hoy. Incluso algunos con una mezcla social. Estero de la reina, una naturaleza social-política. Hace referencia a la reina Isabel II y todavía se preserva. Otros hacen referencia más a tierra. La mesa, ¿no? De mesa, que igual no suena un poco raro, pero meseta sí que no suena. Mismo significado hace referencia a una elevación a las afueras de Manila, donde a día de hoy están los principales depósitos que abastecen de agua a la ciudad. Otros son geográficos urbanos. Esta categoría es un poco engañosa, es difícil de entender, pero el ejemplo claro es Escalón. Escalón, Callejón Escalón, muy bonito en la Bota, es un callejón muy pequeño, pero un callejón de esquinitas y cantones, como se dice en Tagalo, de un barangay, pero que preserva un nombre histórico que ya se localiza en el siglo XIX y donde uno va y efectivamente lo que tiene es una escalera, un escalón. Tenemos vegetación, sobre todo al sur, donde estaban las principales huertas. Tenemos al sur Zapote, Las Piñas, al norte tenemos otro topónimo muy conocido, Potrero, que es una zona donde se cultivaba forraje. Como he mencionado también, pues tenemos referentes a mar puros, no a actividades sociales de trabajo marítimo como embarcadero, como varadero, perdón, varadero, sino topónimos más que hacen referencia al faro, por ejemplo, al faro que está en la desembocadura del río Pasín, que aún se conserva una reconstrucción. El original, por desgracia, se perdió en los 90. Otros hacen referencia a cuerpo de agua. Bueno, esta categoría es un poco más, digamos, que la tuve que sacar porque no sabía cómo clasificar laguna. Laguna, que es una provincia, está al sur, pero que también la propia entidad de laguna, que hace referencia a una laguna, también toca parte de Metro Manila y, por tanto, era objeto de estudios. Y alrededor de laguna está el mercado de laguna, etcétera. Y luego también tuve una categoría un poco underground, bajo tierra. No sabía muy bien cómo clasificarla, si meterla en cuerpo de agua o bajo tierra, para hacer una especificidad bajo tierra que hace referencia, sobre todo, al topónimo depósito. Depósito, que es el mayor… Bueno, se dice… Tendría que corroborarlo porque estas cosas muchas veces son muy sensacionalistas, pero en algunas noticias he visto que es el mayor artefacto, la mayor edificación española en Filipinas. Un depósito de agua monumental que se restauró hace poco y que recibe el nombre de depósito. Estoy diciendo los nombres… Parece que estoy describiendo, pero no, no. Son los nombres preservados. Y, bueno, también podemos establecer una serie de patrones. Nada sorprendente, los topónimos fluviales se localizan sobre todo en la zona llana de Manila, en lo que viene siendo la Manila histórica. Los topónimos relacionados con accidentes geográfico-terrestres abruptos se localizan más hacia el oeste, en el… Hacia el este, perdón, en el valle de Mariquina. Los relacionados con cuerpos de agua están todos en la zona de laguna. Los relacionados con el mar en la zona costera y especialmente en el norte, en Nabotas. Los relacionados con geográfico urbano, urbanos, pero que denotan el terreno como escalón, que he mencionado antes, más en la zona histórica. Los relacionados con la vegetación y con actividades agropecuarias en los extrarradios tanto al norte como al sur. Las piñas, zapote o potrero al norte. Y, bueno, esto es un poco la explicación de la tesis con sus tres naturalezas. La naturaleza histórica, el conocimiento de cómo han evolucionado los topónimos… Perdón, cuando he dicho evolucionar los topónimos, da una impresión lingüística, no. ¿Cómo se han preservado? ¿En qué número, en qué proporciones han evolucionado, han desaparecido y por cuáles han sido sustituidos? Uno. Dos. La naturaleza social. ¿Hasta qué punto los topónimos nos describen la sociedad de Manila en la época española? Y tres. La naturaleza geográfica. ¿Hasta qué… Esta parte es la menos interesante, pero también interesante. ¿Hasta qué punto los topónimos nos describen el terreno de Manila metropolitana? Y, por lanzar algunas conclusiones, primero me gustaría lanzar unas conclusiones en general sobre el español en Filipinas. No lo he mencionado mucho hasta ahora en la presentación, para no hacerlo muy largo, pero esto sí que ocupó bastantes secciones en la introducción y dos anexos en la tesis. La idea básica es que el español en Filipinas presenta un efecto pinza entre dos tendencias, una tendencia clásica y una tendencia contemporánea. Desde la tendencia clásica tenemos que el español es la lengua franca del pasado, que nunca se llegó a extender por todo el país, por mucho que en ocasiones se venda lo contrario. No es cierto. Es decir, ¿cómo se perdió el español en Filipinas en 40 años? Un profesor, uno de los mayores expertos, sino el que más, y un amigo, Jorge Mojarro, hace unos años decía, bueno, se perdió porque nunca llegó a hablarse del todo. Y creo que no hay mejor manera de explicarlo. Pero aún así sí que fue lengua franca. Fue la lengua política, fue la lengua vehicular, fue la lengua del sistema de educación que se implementó a partir del año 1868. Y de hecho fue una lengua que no se implementó y que su mayor grado de implementación fue en la década de los 10 del siglo XX, cuando ya no había presencia española en la isla. Quiero decir, son cuestiones interesantes. En cualquier caso, bueno, por otro lado, desde este punto de vista histórico, es la lengua de los colonizadores, pero también la lengua de los líderes revolucionarios. Es la lengua de José Rizal, es la lengua de Mi Último Adiós, es la lengua del No Limitangere, es la lengua del filibusterismo, de todas sus obras. Desde este punto de vista también, propio filipino, es una lengua en peligro. Y como lengua en peligro, tiene todas las características de una lengua en diglosia. Hablar de diglosia daría para una charla aparte. Pero digamos que cuando hay dos lenguas conviviendo y una se va imponiendo sobre la otra, esto se ve en que la lengua débil, la lengua B, acaba presentando solo hablantes de avanzada edad en lugares recónditos y además, bueno, hablantes de baja educación, de bajo nivel educativo, y se habla en momentos concretos de, ¿cómo decirlo?, en momentos no formales, en las fiestas del pueblo, por ejemplo. Bueno, pues el español es una lengua en peligro en Filipinas, con menos de 3.000 hablantes, pero que sí, solo lo hablan gente mayor, en ocasiones más bien familiares, pero, curiosamente, esta gente no pertenece a clases sociales bajas, ni tiene un nivel educativo bajo. Todo lo contrario, suelen ser personas muy formadas y de clase social alta, lo cual es un fenómeno, ya más allá del español en Filipinas, un fenómeno lingüístico interesante, una lengua en diglosia, pero que presenta unas características muy concretas y diferentes a otras lenguas minoritarias, minorizadas, perdiéndose en diglosia. Cabe mencionar también los chabacanos, como esos criollos españoles que perviven en algunas zonas, el más vital, sobre todo en Zamboanga, también no es el único, siempre se dice el chabacano de Zamboanga, no, no, hay tres, tres vivos, seis históricos, también en Ternate, con mucha influencia portuguesa, por cuestiones históricas y en Cavite. El de Cavite está francamente mal, quedan muy pocos hablantes, decenas, y hablar de decenas ya es mucho, pero es verdad que tiene una presencia social fuerte, que uno va allí en las elecciones locales y los carteles están en chabacano. Uno va al Yolibí y el Yolibí, los carteles del Ban y los carteles del Yolibí están en chabacano. Bueno, es muy interesante. En Ternate, un pueblo un poquito, también en la provincia de Cavite, pero más al sur, casi llegando a la subú, en la frontera con la provincia de Batangas, ahí sí que el chabacano tiene unos 3.004 mil hablantes, tiene mucha vitalidad, a pesar de que no vi una promoción político-social tan fuerte como la había en Cavite, es muy interesante. Pero, en cualquier caso, el chabacano fuerte, con varias centenas de miles de hablantes, es el que hay en Zamboac. Y, además de todo esto, la influencia del español en Filipinas, no solo se ve en todo esto, también se ve en la toponimia, como acabo de comentar, en la antroponimia, en los nombres de personas y, sobre todo, en los apellidos, debido al decreto de Narciso de Clavería y Zaldúa en el año 1848, y también hay mucha influencia en la religión, en todo el vocabulario religioso. Pero esto es una dimensión, esto es la dimensión histórica, por decirlo de alguna manera, la dimensión propia filipina, y es una dimensión que tiene paralelismos en la que el papel del español o la imagen del español tiene paralelismos a la imagen del latín en España, a lo mejor, o en Europa, como, bueno, si una lengua histórica, somos herederos en parte de esa lengua, pero una lengua muerta, pues no es muy diferente la imagen histórica del español en Filipinas. Sin embargo, hay una imagen B, el español es la lengua de ocio. Uno va a las fiestas de los barangáis, y es que va a escuchar, hace poco subí un vídeo en Twitter, en Talisay, un barangái de menos de mil personas, aquí en Bantayan, un sitio perdido, bueno, pues la Macarena, y después la gasolina, y después continuábamos con Daddy Yankee, y bueno, y Shakira. Es la principal influencia, sobre todo para las generaciones jóvenes. A las generaciones mayores, igual, les resulta mucho más interesante el componente histórico, pero a las generaciones jóvenes les resulta mucho más interesante este componente cosmopolita, contemporáneo, global. Y no solo eso, no solo es la lengua de fiesta, es una lengua de negocios, y es una lengua que ayuda a encontrar mejores trabajos, especialmente en el contexto filipino, en la industria de los call centers, y de los BDOs, es un activo, es un activo que permite incrementar tu salario de 30.000 pesos a 60.000, fácilmente, y para arriba. Y en resumen, dentro también de esta tendencia global, pues es una opción dentro del mercado global de lenguas, un mercado presidido, por supuesto, por el inglés, y luego por otras lenguas, chino, ruso, árabe y español. Y esto daría también, bueno, y otras lenguas europeas, francés, alemán, y en el contexto asiático también coreano y japonés. Bueno, el análisis del mercado global de las lenguas daría también para bastante, para otra charla aparte, ¿no? Bueno, tampoco quiero pasarme del tiempo, pero la idea básica es, y aquí lo he intentado resumir, es tradición, el español es tradición, pero el español también es moda. El español puede ser como el latín, para nosotros, pero también es reggaetón. Y esa es la naturaleza, y es lo que comenzaba con esta diapositiva, un efecto pinza de dos dimensiones muy distintas en la misma lengua. Bueno, describiendo ya y resumiendo la naturaleza de los topónimos, este estudio sobre los topónimos. Bueno, lo primero es que los topónimos no es algo aleatorio, no es algo, ah, mira, qué bonito, le han llamado así. No, no, el topónimo te dice mucho del territorio y de la sociedad y de las gentes que han habitado ese territorio. Además, los topónimos, al igual que vocabulario residual, son los dos fenómenos, y los antropónimos, los nombres de personas en ocasiones, son, pero sobre todo los topónimos, es el fenómeno lingüístico que permanece, es el fenómeno lingüístico fósil. España estuvo habitada por pueblos celtas, no nos queda prácticamente nada de celta, pero topónimos tenemos. En el Pirineo muchísimos, todo lo que termina en es y pies, viníes, tenemos vocabulario, marrano, por ejemplo, aunque hay una, se discute si es íbero o celta, pero bueno, nos queda vocabulario, pero nos quedan topónimos, los topónimos permanecen, las lenguas desaparecen de los sitios, pero los topónimos permanecen. Lo tenemos en España, con topónimos celtas, con topónimos preindoeuropeos, no celtas, con topónimos germánicos visigodos, con topónimos árabes, todas esas lenguas que se hablaron un día en la península ibérica y que han desaparecido, pero han dejado sus topónimos. Pues algo parecido pasa en Filipinas. El español ha podido desaparecer, o casi, no del todo, mientras hay hablantes una lengua no está muerta, y todavía hay hablantes, pero por mucho que la situación sea marginal, los topónimos están ahí, y describen un pasado en todos sus aspectos, social, geográfico, político. En el caso concreto de Manila, lo que tenemos son topónimos sociales, ya lo he dicho, y además, a la hora de acuñar topónimos sociales, hay dos tendencias, esto es un capítulo de la tesis, no he querido meterle mucho porque es muy específico, pero digamos que un lugar puede tener un nombre por dos motivos. Primero, porque el poder político desde arriba dice esta calle se llama así, esta plaza se llama así, y eso responde muchísimo a nombres de personas, Luna, Rojas, Rizal, o porque la gente popularmente, a través de sus actividades cotidianas, de una manera mucho más comunal, establece un topónimo de una manera mucho más, iba a decir, natural, no es la palabra adecuada, espontánea, por ejemplo, jaboneros, el lugar donde están los jaboneros, tinajeros, lavanderos, panaderos, en el caso concreto de Manila, mi impresión es que no se puede hablar de que haya una planificación concreta de topónimos, no se puede decir que la sociedad o las autoridades dijeran, no, vamos a restaurar o vamos a instaurar solo topónimos en tagalo, o vamos a preservar los españoles, no, no, las tendencias es que a lo mejor un día, por un motivo X, desaparece un topónimo español, pero al día siguiente, ponen un topónimo español en otro lado, como la plaza de la reina Sofía que se puso en una plazoleta que se puso el mismo año que se quitó en el año 2009, si no me equivoco, desaparece un topónimo importante español, no me acuerdo exactamente cuál, entonces, o por ejemplo, Compostela, no, Cagayan, Cagayan, no, Compostela Valley, Compostela Valley, en Mindanao, fue sustituido en el año 2019 por Compostela de oro, si no me equivoco, o si no era Compostela, era algo de oro, no, no era Compostela, era un topónimo propio de oro, entonces, vale, eliminamos el, Cagayan de oro es la provincia, estoy hablando de un pueblo muy concreto, de oro, exacto, 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 entonces, quitamos el hispánico, exacto, quitamos el hispánico Compostela, pero al mismo tiempo ponemos de oro, que es hispánico, ¿no? Entonces, no hay una tendencia clara, no hay una tendencia clara, dabao de oro, creo que era así, entonces, eso, no puedo, en este estudio yo no saqué unas tendencias claras, ni sociales, ni políticas, para la evolución de la toponimia en Manila, y en general en Filipinas, lo que sí saqué, claro, es que los topónimos, no parezco, los nuevos topónimos en el siglo XXI, no parecen acuñarse en función de motivos políticos, o de motivos sociales, sino sobre todo en motivo de poderes económicos, viene una corporación, Ayala, y hace un mall, o una zona residencial, pues tienes un nuevo nombre en función de su voluntad, y eso se ve muy claro en BGC, donde todos los nombres son acuñados en inglés, y en el caso de los edificios, pues por corporaciones privadas, entonces, todos, o no todos, obviamente no todos, pero la tendencia, es que los nuevos topónimos, se acuñan, no por motivos sociales, ni por motivos políticos, por motivos fundamentalmente económicos, esto no es una tendencia, solo de Manila, es una tendencia global, todas las ciudades, a lo largo de la historia, siempre se ha hecho, acuñar topónimos, en función de, de interés económico, y de poder económico, siempre se ha hecho, de hecho, en el propio Manila, tenemos el muelle del Banco Nacional, o la calle Finanzas, históricas de época española, mantenidas en su topónimo, pero la tendencia, a que los topónimos, se acuñen, por poderes económicos, y no políticos y sociales, es creciente, y un ejemplo, lo tenemos en el Allianz Arena, en Alemania, o en el caso español, aunque ya desapareció, en la estación de metro, Vodafone Sol, es una tendencia global, que los topónimos, cada vez más, no los instaura la gente, de una manera espontánea, como jaboneros, no los instaura el poder político, como Estrada, en Manila, los instaura el poder económico, cada vez más, y al poder económico, por lo general, no tiene una predilección, por el español, por el inglés, o por el tabar, no hay un claro patrón lingüístico, lo que hay es un poder económico, que acuña el nombre, en función de cuestiones, bastante aleatorias, sin haber una planificación, lingüística detrás, y bueno, ya para terminar la charla, y dejar turno de, a turno paso a preguntas, como siempre suele ser una pregunta, ¿qué topónimo te quedas? A mí me encanta este, New Viejo Bridge, creo que mejor no se puede describir, un poco la historia de la toponimia, de Manila, en un topónimo, ¿no? Tenemos, en realidad lo de Viejo, responde a Guadalupe Viejo, ya durante la época española, al lado de Macati, en la zona de Guadalupe, se hizo una distinción, entre Guadalupe Nuevo, y Guadalupe Viejo, este puente, está en Guadalupe Viejo, al final acabó llamándose Viejo, pero el puente, hace unos 20 años, lo demolieron, y construyeron otro, por unas modificaciones, en la dinámica fluvial, a unos 50 metros, entonces a este puente, lo llamaron New Viejo Bridge, y creo que mejor no se puede resumir, la evolución de la toponimia de Manila, y bueno, dicho esto, muchísimas gracias por escuchar, 40 minutos, más o menos lo que quería, y dejo turno a preguntas y a comentarios. Muchas gracias, Marco, por su ponencia tan interesante, pues ahora entiendo por qué las piñas, se llaman las piñas y zapote, también, pues bueno, para los que tienen preguntas, por favor que se levanten la mano, bueno, antes de la pregunta de los demás, yo tengo una pregunta, y divisoria, ¿por qué se llama divisoria? Era una frontera, entre binombo y todo el mundo, si no me equivoco, era una zona de frontera, de hecho, es muy interesante, de una manera bastante reciente, pero históricamente, hay una divisoria en el sur, entre Malate y Ermita, que ha desaparecido, también había una calle divisoria allí, que ha desaparecido, se ha mantenido la del norte, y la del norte es reciente, la histórica del sur ha desaparecido, aprovecho también para decir, que con el topónimo de las piñas, la explicación más plausible, es que fuese una zona de huerta, de fruta, pero hay una explicación alternativa, que hubiese unas canteras, las peñas, para extraer roca para construir, hay un poco de debate con ese topónimo, tengo que mencionarlo, pero la explicación más plausible, es que sea las piñas, de zona de cultivo. Muy bien, pues yo creo que Carlos, tiene una consulta. Un par de preguntitas, primero, ¿cómo se vería? Porque veo, me da a veces una sensación muy de tristeza, ver que Intramuros, está llena de nombres españoles, de antiguos baluartes, antiguas iglesias, antiguas calles, sin embargo, todo está en inglés. ¿cómo crees tú que se vería en la sociedad filipina, y en la administración filipina, ofrecer la posibilidad, de simultáneamente a los títulos en inglés, ponerlos también en español, como recuperando, porque claro, la lingüística, el idioma, es un patrimonio histórico, cultural, que mucha gente, pues no sabe valorar, pero que otra gente sí. ¿Cómo crees tú que se vería, en la administración, y la población, en Manila, una iniciativa popular, popular, encaminada a recuperar, no los nombres españoles, pero sí las expresiones en español, simultáneamente a mantener los nombres antiguos? Es decir, no se trataría de cambiar nada, sino simplemente de complementar. ¿Cómo crees tú que sería acogida la iniciativa? Bueno, a ver, voy a ser, voy a ser igual demasiado directo, y no sé si correcto, respondiendo a la pregunta. Pero la respuesta es muy sencilla, la respuesta es con dinero. No, quiero decir, la sociedad filipina está, en general yo creo que está abierta, cuando se le ofrecen planes, para rotular en español, rotular la información turística en español, en tamuros, ya hay rótulos en español, pero rotular más, los landmarks, los monumentos, siempre tienen una placa, con un estilo muy propio, los monumentos nacionales en todo el país, de color, verde oscuro, a veces están en español, otras veces no, muy fácil, es decir, si se contacta con las instituciones, y se dicen, oiga, que nosotros hacemos la traducción gratuita, y si hace falta pagar la placa o el cartel, nosotros lo pagamos, yo creo que van a decir que sí, no hay un rechazo, no hay un rechazo, lo que hay es medios, es decir, genial, nos parece genial, pero pagar, ¿quién lo paga? Es básicamente. Toma nota. Listo, Emilio, adelante. Hola, buenos días desde aquí, desde España. Antes has comentado que había unas 3.000 personas que todavía hablan español en Filipinas, yo quería preguntarte si hay un censo oficial del gobierno filipino para que lo corrobore, o es una estimación que hacéis. Plamente eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta, es muy interesante. En el último censo, creo que se incorporó la pregunta sobre el español, si no me equivoco, eso lo tengo recogido, pero me falla la memoria, es de principios del 2000, o sea, hace unos 20 años, si no me equivoco. Lo que estamos manejando ahora son estimaciones. Y en ese censo sí que salieron unos datos de por sí bajos, sobre todo en evolución, unos miles de hablantes, no me acuerdo exactamente el número, pero la metodología no era muy adecuada ni muy fiable. Es decir, dato oficial, creo que el último que se tiene es de principios del 2000, si no me equivoco, coincidiendo con el gobierno de Gloria Maca Pagalarroyo en el censo que se hizo, el censo global, padrón, será un dato en bajo, ya de por sí bajo, pero además a los investigadores nos parece demasiado optimista. Eran varios miles de personas, pero incluso decíamos demasiados, porque con los censos muchas veces, ¿hablas español? Sí, vale, pero demuéstralo. O sea, muchas veces hay voluntad, hay decir sí, pero ¿hasta qué punto? Entonces, en resumen, la respuesta es, se manejan estimaciones, no hay censos fiables. Vale, teniendo en cuenta que gente de llegada avanzada, posiblemente en 20 años haya mucha menos gente todavía. Segurísimo, sí. Muy bien, ¿alguien más que tenga pregunta? Yo quería hacer una pregunta, me gustaría saber si dentro de la población de Filipinas existe una conciencia popular de esos nombres, cuál es el origen de esos nombres, si realmente saben que esos nombres proceden de la época colonial española, o simplemente se llaman así y punto. Porque me ha llamado la atención que ha dicho Melín en un momento determinado, ahora sé por qué esto se llama de esta manera, o sea, me gustaría saber si eso, si existe una conciencia popular. Gracias. Habría que pensar un poco en distintos niveles de formación, distintas clases sociales, distintas zonas geográficas, y encontraríamos distintos patrones sobre esa conciencia. Mi impresión es que no hay conciencia sobre topónimos. Es decir, aquí, por ejemplo, el topónimo principal de Bantallán es Colina, y absolutamente nadie sabe por qué se le llama así, solo los españoles que vivimos aquí. Y estamos hablando además de una población con nivel de educación relativamente alto, y sí, o sea, no es, quiero decir, no es una población que no sea dada a conocer estas cuestiones, no. Es una población que es dada y que no lo sabe. Ocurre diferente con los antropónimos y sobre todo con los agiónimos, con los nombres religiosos. Entonces, en los nombres religiosos y todo el vocabulario religioso, sí que hay conciencia. Santo niño, ¿qué significa? Holy Child. Sí, eso sí que se sabe, en general. Pues tiene, en los nombres religiosos, y también, ah, sí, me llamo Antonio, es un nombre español. Sí, eso sí que se sabe. Pero sobre topónimos, mi impresión es que, en general, no hay tanta conciencia. Listo. ¿Alguien más que tenga pregunta? Y, Carlos, nos escucha. Antes has comentado el tema de que es un fenómeno pinta, por la nueva moda que está habiendo recientemente de música. ¿Eso puede ser que esté tirando un poco para que la juventud se motive más a recuperar o aprender español? ¿Se nota o son simplemente momentos puntuales que no tienen relevancia a efectos sociales? Esto suele ser un tema bastante, de bastante debate entre los investigadores y los promotores, sobre todo, ¿no? Normalizadores, sería la palabra técnica del español. Yo opino que sí, que influye positivamente. Quiero decir, sales a la calle a cualquier persona, y no en Filipinas, en general, y español, te van a decir algunas canciones concretas y te van a hablar de la liga de fútbol. Entonces, esos son los dos tirones fuertes. De hecho, creo que la liga de fútbol tira más, ahora mismo, en Asia, que incluso dentro de España para generaciones jóvenes. Entonces, sí que tira, y llama la atención, y uno da clases de español, y da cursos, y los chicos jóvenes, pregunta, ¿qué es saber de español? En Filipinas, sí, hombre, te hablan de Rizal, pero de lo que te hablan de verdad, y sale mucho más en las encuestas, en las conversaciones, es la gasolina, Messi, aunque ya Messi no, pero bueno, es lo que sale. Entonces, es lo que llama, es el principal altavoz, es una gran baza, es una baza de doble filo, porque abusar de ella, o depender solo de ella, resta potencia cultural, o sea, hace demasiado ocio, y poca, y poca cuestión económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, también, cómo se gestiona, pero, sin duda alguna, es un activo, y a mi parecer, y aquí me permito ya, dar una opinión, es un activo que no se explota lo suficiente. ¿Por qué dice que no se explota lo suficiente? Bueno, las principales instituciones que hacen jornadas, o hacen actividades por el español en el mundo, hacen actividades desde una perspectiva cultural, traen a poetas, traen a pintores, arquitectos, eso está bien, esa imagen cultural, ese icono cultural, está bien, en ningún momento lo critico, pero hay que ser conscientes, de que solo llega, a un determinado sector, a un determinado segmento de la población, segmento de clase alta, con un nivel cultural alto, y con un nivel económico alto, el contexto filipino, es muy diferente, y sin embargo, la gasolina, llega al barangay de Parola, en tondo, o sea, llega a todos los lados, llega a los barangays de los vertederos, eso llega mucho más, la gasolina llega a 110 millones de habitantes en Filipinas, un acto cultural llega a unas centenas en el mejor de los casos. Listo, pues, bueno, en el chat tenemos una pregunta, de José, si todavía existe la cerveza San Miguel, en Filipinas. Desde luego que sí. Es que, mira, no tengo aquí una, si no la ponía en la pantalla. Sí, puedo decir que, el problema que le veo a la cerveza San Miguel, en Filipinas, es que lleva mucho azúcar, y cuando, y si te descuidas, pues la, la barriga crece demasiado rápido, así que, hay que tener cuidado con, con la cerveza, pero sí, sí que existe la cerveza más popular, tiene distintas versiones, además, y la, y la versión clásica, la Pilsen, mantiene la botella original, la misma que tenía San Miguel de España, hasta los años 60, si no me equivoco. ¿Pero todavía está vinculado con, con la compañía en España, o ya no? Hasta donde sé, no, creo que, eh, la familia, históricamente, sigue siendo la misma, el tatarabuelo sigue siendo el mismo, pero son compañías diferentes, ya desde hace varias décadas. Mantienen la estilografía, pero no, pero son compañías distintas, y la cerveza sabe diferente. Ok. Ángel. Muchas gracias, Melín, enhorabuena por, por la presentación que estás haciendo de, de Marco, compañera de la asociación en, en Filipinas, y, por supuesto, Marco, a mí me has ayudado a entender, aunque ya habíamos hablado en alguna ocasión, me has ayudado a entender, pues, un poco más la, el pasado común, ¿no? El pasado común de España, Filipinas, y, bueno, supongo que a lo mejor habrá que seguir hablando, para ver a lo mejor alguna estrategia y tal, y, y, y yo lo que quería era eso, principalmente eso, felicitarte, eh, algunas de las preguntas que ya, porque yo podría haber planteado, ya la han planteado, ya las he respondido, con el, el tema del fútbol, el tema del reggaetón, con el tema de la gasolina, y, y bueno, pues, a lo mejor habrá que hacer estrategias, o plantear administraciones, o de, las asociaciones, desde la molesta posición que podamos tener, pues, bueno, poner nuestro granito de arena, ¿no? Y en eso estamos todos, ¿no? Colaborando. Y, nada, pues, yo cedo mi palabra por si hay alguien, algún compañero filipino que quiere, era eso, felicitaros, y si algún compañero filipino, de los que nos siguen, si quiere tomar la palabra y preguntar, que hay varios, pues, o quien quiera participar, pues, bueno, ya voy cediendo la palabra, y cuando se cierre la sesión, luego nos vamos a quedar hablando un poquito más, fuera ya de micro, ¿vale? por alguna cuestión que queríamos plantearte, de, porque, bueno, va a venir una delegación filipina aquí, muy económica, empresarial, muy importante aquí a Cartagena, y algunos de los compañeros que estamos aquí, vamos a estar en contacto con ellos. Entonces, bueno, eso lo hablamos ahora después de la grabación, y, nada, pues, sigo, doy paso, y felicitaros a los dos por la excelente labor que estáis haciendo ahora, y, y concretamente a ti, Marco, pues, por ese trabajo de hormiguita, ¿no? Como se suele decir aquí, de ir topónimo a topónimo, es como que te ha llevado mucho tiempo, no sé cuánto tiempo te ha llevado, ahora, ahora me comentarás, y, y también la forma de explicarlo y exponerlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias a vosotros por, por invitarme a exponer el trabajo, encantadísimo. Bueno, no sé si, eh, hay alguien más que tenga pregunta, o, que quiere intervenir. ¿Se puede, hacer una última pregunta, por si acaso? Ah, me pregunta, es, ese, ese cuestionario que utilizaste para recoger los datos, eh, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son las, las preguntas? Eh, es un, más que, más que las preguntas, era un cuestionario de distribución geográfica, entonces, primero, no, el, el perfil del informante era, era un perfil concreto, normalmente persona joven, en el sentido de que me interesaba sobre todo recoger aquellos topónimos que tuviesen vitalidad, ¿vale? Entonces, a lo mejor si hubiese preguntado a gente de avanzada edad, hubiese obtenido algún resultado más, ¿no? Pero prefería, prefería sobre todo que el cuestionario se centrase en, 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 en los topónimos preservados, entonces, normalmente eran personas jóvenes y con un nivel educativo relativamente alto, y distribuidas a lo largo de toda la geografía de, de Manila, de, de, de Metro Manila, esos eran los tres criterios, ¿no? Luego, es verdad que obtuve muchísimos resultados, más de 8.000, el trabajo no fue tanto obtener los resultados y clasificarlos, pues sobre todo tratar uno a uno, hasta, para ver que, que, el grado de certeza, es decir, había, por ejemplo, el puente de España que desapareció, había informantes, y se, se construyó un nuevo, un nuevo puente, ahí entre Quiapo y, y, no, intramuros, la zona del ayuntamiento, ahora no me sale, creo que sería más bien, sí, Lotón y, y Quiapo, exacto, ese puente no es el puente de España, ese puente es un puente nuevo, posterior, y había algún informante que me aseguraba que sí, que sí, que sí, que es el puente de España, bueno, pues eso, lo, lo tuve que eliminar, entonces, digamos que, el perfil de, de informante, informante que no tiende a preservar los topónimos, joven y con un nivel educativo alto, una lista muy amplia, y después, más que el trabajo de hormiguita, de elaborar la lista, el gran trabajo fue, analizar topónimo por topónimo, si realmente tenía vitalidad, no, si realmente se llamaba así o no, porque había gente que me había dicho que el cementerio de la loma se llama todavía cementerio de la loma, fui allí, varios, varios, se llama la loma, pero cementerio no se preserva como sustantivo, tal vez gente muy, mayor sí, ¿no? Entonces, sobre todo fue el proceso de depurar, y, y el perfil de informante lo he dicho, aquel que, que tendía a preservar menos los topónimos. Bueno, muchas gracias. A vosotros. ¿Alguien más? Si no, ya podemos cerrar, creo que ya no tenemos preguntas, pues agradecerte, Marco, por este gran trabajo y esperemos que en las conferencias en el futuro podemos contar contigo. Desde luego, yo encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.